Oír una orquesta sinfónica, está bien. Oír una orquesta sinfónica en pleno estadio Medellín de Irlanda es... ¡FABULOSO! Y cualquier otra cosa que imagines puede ser así con la cuenta fabulosa de Banco Fácil que sortea 20.000 bolivianos de lunes a jueves, 70.000 cada viernes y 2 millones de bolivianos en el sorteo final. Porque ahorrar ya es ganar con la cuenta... ¡FABULOSO! De Banco Fácil. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos AJ.